El éxito y el desarrollo de la realidad virtual tiene que ver con dos elementos al mismo tiempo. Uno es el hardware, es decir, los desarrollos de los dispositivos, las diferentes compañías que empiezan a desarrollar los lentes de realidad aumentada, los cascos, todo lo que venimos hablando. Y por el otro lado, tiene que ver con los contenidos, empezar a generar montones de videos inmersivos para que los usuarios tengan variedad y no sea una cosa aislada y al fin y al cabo no se termine convirtiendo simplemente en una moda. VR va en ese sentido, es una plataforma como una especie de YouTube, en donde uno se puede encontrar montones de videos que están específicamente desarrollados para la realidad aumentada o la realidad virtual. Es decir, que tienen las características para que uno los pueda ver si tiene un cardboard, con un cardboard o directamente con un casco de realidad aumentada. Así como decíamos que lo podemos entender como un YouTube, tiene esas características, porque las funciones que se pueden encontrar en la plataforma son similares a las de YouTube. Uno puede hacer comentarios sobre los videos, puede ir seleccionando algunos como favoritos, incluso los puede compartir a través de otras redes sociales para que nuestros amigos que también tengan la posibilidad de verlo en realidad aumentada lo puedan hacer. Hasta este momento, el foco estuvo puesto fundamentalmente en la industria del desarrollo de los dispositivos, en mejorar la calidad de las imágenes, en mejorar la experiencia para que sea más inmersiva. Pero ahora, lo que se tiene que desarrollar más es el formato de los contenidos, generar videos que sean realmente atractivos y empezar a trabajar sobre la narrativa para que se pueda extender mucho más y llegar a un público mucho más masivo. Esta es una de esas noticias que el hashtag podría ser, dejen de decirlo y traiganlo de una vez. Es el tan ansiado auto volador que el siglo XXI no nos ha traído. Pero parece que ahora Dubái se convertiría en la primera ciudad que podría llegar a tener este transporte. Se trata de un producto que se llama Autonomous Aerial Vehicle y que está desarrollado por una empresa china que se llama E-Hank. No importa demasiado de esto, lo que importa es que las características que va a tener es un auto eléctrico volador y a la vez ecológico. Está pensado para poder recorrer distancias cortas y a altitudes bajas. Según los creadores, la parte de seguridad va a estar muy bien desarrollada porque lo que va a hacer el sistema es no permitir que el usuario pueda realizar maniobras que sean peligrosas. Entonces el sistema lo que va a estar haciendo todo el tiempo a través de montones y montones de datos y de cálculos matemáticos es diferenciar cuáles son las maniobras que podrían llegar a poner en peligro a la persona que está transportando. Además, otra de las funciones que tiene este sistema es que frente a cualquier problema mecánico que tenga este transporte, lo que va a hacer es buscar un lugar para aterrizar en la zona más cercana. En realidad este vehículo no va a necesitar de un piloto. La persona que está dentro del transporte lo único que tiene que hacer es tocar la pantalla y decidir el lugar al cual quiere llegar, el lugar de destino. Y directamente el sistema automáticamente nos va a llevar hasta ahí. Hay series como Black Mirror que plantean un tema que sigue avanzando en la sociedad y que muchas veces nos genera una cierta cantidad de preguntas o extrañeza. Tiene que ver con el sexo con robots. No sé si lo habían escuchado alguna vez, pero es un desarrollo que muchas compañías se están teniendo en cuenta y que siguen avanzando a través de la inteligencia artificial. Y en el ámbito de los robots humanoides hay una compañía que se llama Real Dolls. Como muñecas reales. Lo que hacían anteriormente, antes de todo este boom de la tecnología, era hacer las famosas muñecas inflables. Bueno, ahora lo que hacen con esas muñecas es empezar a ponerle un montón de inteligencia artificial con la idea de que el usuario, la persona que compra ese producto, lo que termina haciendo es poder mantener una relación íntima a través de las conversaciones que realmente puedan generar un vínculo lo más parecido al vínculo que pueden generar dos personas. Una de las aplicaciones en las cuales se está trabajando se llama Harmonial y lo que hace es poder personalizar las características conversacionales que va a tener esa muñeca y que se pueda llegar a adaptar y empezar a aprender las maneras de conversación que tiene el usuario. De esta forma, así como nosotros personalizamos cualquier dispositivo que compramos, se podría personalizar también estos robots que están pensados para las relaciones sexuales. El gran desafío que plantean todos los CEOs de estas compañías es poder generar relaciones íntimas que sean muy cercanas y duraderas, pero que tengan como objeto a estos robots. Obviamente desde las compañías lo que dicen es que se va a empezar a implementar una especie de convergencia con otras tecnologías que también estuvimos nombrando en este programa del mapa digital, como por ejemplo la realidad virtual. Entonces en esa convergencia empezar a utilizar un montón de avances para expandir lo que hoy conocemos como un modelo cultural de lo que son las relaciones sexuales. Los especialistas en el área incluso dicen que dentro de algunos años esta tecnología no solamente va a ser de uso cotidiano, sino que incluso va a dejar de ser un secreto. Terminamos. 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 Terminamos.